Se lo prometimos y estamos de vuelta. Novedades del Congreso en Salto, donde APLU celebró sus 30 años. Un Congreso que marcó historia y que, bueno, tiene otras actividades donde nosotros le vamos a detallar. Estas son las entrevistas, un compendio de palabras de los profesionales, de los profesores, de sus estudiantes que nos acompañaron en este Congreso para celebrar justamente los 30 años de APLU. Después de dos años de pandemia, el encuentro presencial y estar aquí en Salto es verdaderamente significativo y creo que esto va a marcar un antes y un después, sobre todo porque el tema que nos convocó la directa y la literatura en este momento implica, bueno, tomar postura, revisar las prácticas y sobre todo hacer muchas proyecciones. El lema del Congreso era reinventar, resistir los desafíos actuales de la diáctica y la literatura y sin duda, conversando con los asistentes, nos damos cuenta que es importante el camino que estamos transitando por esto mismo, porque es fundamental pensar la didáctica actual y sobre todo también en el contexto en el que estamos viviendo, el sistema educativo uruguayo está pasando por una transformación y tomar postura al respecto me parece que es muy importante. El enriquecimiento del trabajo en las mesas también lo fue, las aportaciones, las miradas, reflexiones, bueno, son verdaderamente interesantes y creo que a partir de esto va a tener que salir algo también muy positivo, muy bueno. Dentro de las principales novedades con respecto a años anteriores, ¿cuál ha sido las fundamentales o las fundamentales en este Congreso? Bien, yo creo que uno de los momentos más importantes, lo vimos ayer, sobre todo con el trabajo que presentaron acerca del documental, acerca de la didáctica de la literatura y esas entrevistas que se realizaron a antiguos profesores, profesores nuestros, que hicieron una retrospectiva, porque se pensaron además como estudiantes en la formación docente en el IPA, estudiantes de didáctica y a su vez también en su rol como profesores de didáctica. Y esa postura y esa mirada nos sirve muchísimo para proyectarnos, ¿no? Es importante ver lo que ha pasado, la tradición, sobre todo para proyectar hacia el futuro, ¿no? Nuevas maneras de realizar la práctica de la enseñanza de la literatura y por qué además es tan importante mirarla. La propuesta surgió el año pasado en un encuentro que tuvimos con el presidente de APLU, Álvaro Revelo. Bueno, el contexto era un homenaje a los 700 años de Dante. Él vino a Salto y ahí lo conocimos, yo lo conocí personalmente. Y bueno, charlamos y nuestra idea era hacer algo en Salto. Después de dos años de aislamiento, había como una necesidad de encontrarnos. Pero nuestra propuesta era algo más pequeño, una jornada, algo más chico. Y bueno, Álvaro nos propuso hacer un congreso esencial. En realidad, en Salto se había hecho un congreso, pero en el 2001, hace mucho tiempo. Y bueno, cuando me hizo la propuesta se la transmití a la sala de literatura de Salto. Y bueno, creo que había muchas ganas de encontrarnos, de encontrarnos presencialmente, de compartir. Hay cosas que el encuentro cara a cara no lo sustituye con otros, ¿no? Es cierto que el año pasado hubo un encuentro por Zoom, pero teníamos esa avidez por estar juntos. Y bueno, nos animamos a esa aventura porque en realidad, aparte de que un congreso implica mucho esfuerzo y mucho trabajo, estábamos en pandemia. Y cuando él nos hizo la propuesta, estábamos en una ola COVID y no sabíamos si íbamos a tener que mantener distancias. Y en aquel momento los eventos eran con distancia, tapabocas, no estaban permitidos mucha aglomeración de gente. Entonces fue bastante arriesgado, porque no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, pero estamos muy felices de poder hacer este encuentro presencial, de compartir con ustedes, de todo lo que genera una tarea que generalmente es solitaria. La docencia es uno con sus alumnos y a veces en cinco minutos en una sala de profesores a veces compartimos algo, pero nunca se compara con esto. Y bueno, la organización como tal acá, ¿cómo fue, cómo funcionó, los involucrados, los auspiciantes? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, siempre tuvimos el apoyo de APLU, que al principio era mensualmente, pero después pasó cerca de 15 días y después semanalmente nos reuníamos la comisión organizadora de salto con la directiva de APLU. Lo hacíamos vía Zoom, porque bueno, esas son las ventajas que tiene también. Y bueno, y ahí nosotros le planteábamos nuestras ideas, ellos también aportaban cosas. Y bueno, después acá tuvimos el apoyo de mucha gente, de muchos actores. En primer lugar, bueno, del SERP del litoral, que nos ofreció amablemente las instalaciones. Bueno, ustedes podrán ver que está todo a nuestra disposición, están trabajando. También las residencias para los que necesitaban viajar. El IFED de salto, el Instituto de Formación Docente, la Intendencia de Salto, la Junta Departamental. Hubo mucho apoyo de actores que nos ayudaron a que esto se pudiera llevar a cabo. Creo que toda la preparación se la puso arriba la comisión organizadora. Y nosotros como APLU tenemos que reconocer el trabajo arduo de ellos acá, in situ, en salto, resolviendo todas las cuestiones que se necesitan para que esto se realice de hecho. Luego, aquí estando ya, todo fue óptimo. Las ponencias de los compañeros y de las personas del extranjero se cumplieron en tiempo y forma. Creo que cumplieron las expectativas de los profesores que venían ya con teorías estudiadas al respecto para hacer preguntas o problematizar sobre aquello que podían estar diciendo estos teóricos referentes. Y bueno, hubo espacio para preguntas y para reformular o repensar algunos criterios. También es un congreso que tuvo el espacio para los creadores, para la mesa de escritores, que también es importante porque esa es como otra pata de la literatura también, que tiene que ver con la didáctica porque en definitiva trabajamos con textos. Y bueno, darle un espacio a esos que están pensando, produciendo literariamente, es como bien interesante. Entonces, desde todo punto de vista, estoy muy contenta y agradecida por ser parte de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay y por, no sé, si haber colaborado en algo de lo que haya sido, que haya valido la pena desde mi participación. Feliz de haberlo hecho. Y siempre también valorar la instancia de reencuentro, la instancia de reencuentro que implica cada congreso con todos nuestros compañeros que vienen de diferentes partes del Uruguay. Y bueno, son momentos en donde los años parecen no pasar y nos encontramos como si estuviéramos todavía en los corredores del IPA y bueno, intercambiamos ideas, intercambiamos teléfonos, conocemos compañeros nuevos y eso también es parte del congreso y es parte también de sentirse comunidad. Y APLU es la comunidad de los profesores de literatura, por naturaleza, así que feliz de ser parte de ella. En realidad no hay consideraciones negativas. Esto es todo positivo. Confraternizamos, reflexionamos, logramos establecer y tender vínculos con la gente de Salto. Bueno, yo mismo soy de Salto, pero estoy viviendo en Montevideo hace mucho tiempo. Lo que a veces nos hace pensar que estamos como un poco alejados o desconectados y este tipo de eventos demuestra que no, que estamos todos en la misma postura, que todos defendemos la literatura y que a todos nos interesa reflexionar, seguir pensando, encontrar caminos para nuestras prácticas docentes y pensar realmente en cosas positivas para nuestros estudiantes. Hemos visto que una de las principales tendencias del congreso en todas sus meses de trabajo y conferencias ha sido justamente eso, la marcha de poder conservar y hacer sobrevivir con las palabras de Guilherme, reinventar y presentar la didáctica de la literatura. ¿Cuál entonces sería el reto en este congreso? El reto es producir, el reto es pensar, el reto es ser crítico a la hora de enfrentar nuestras prácticas y pensar la didáctica, no abandonar esa disciplina o seguir insistiendo en la producción y seguir convenciendo a la gente de que es muy importante la producción a partir de esto. Entonces, bueno, hacer saber a los profesores que estamos interesados en eso también. En lo personal, y creo que hablo por mis compañeros también, superó mis expectativas por el hecho de que, desde mi punto de vista nos hizo un poco reflexionar y reavivar un poco esa pasión por la literatura o de la literatura en el aula específicamente, de cómo dar cierto tema o cierta temática o cómo encantar a los alumnos con eso que nos gusta a nosotros, en el hecho de transmitir. Y creo que desde las ponencias o desde los docentes que dieron cada una de las charlas, se apuntaba a eso y en lo personal creo que se logró ese objetivo de, bueno, de mover un poco todo y la verdad que me voy contenta porque aprendí muchísimo de docentes que saben muchísimo y que se les nota que les gusta eso. Hay algo muy diferente entre nosotros los profesores que es nuestra pasión por la literatura y la diferencia en cómo enseñar sobre esa pasión por la literatura. Hay nuevas tendencias que hoy están marcando el mundo, incluso la realidad de los jóvenes y son las nuevas tecnologías. Dentro de las mesas del Congreso había la inclusión de las TICS para socializar y un poco como que programar cada una de las actividades y materializar de otra forma la realidad del contexto en la docencia. ¿Cómo crees que se puede vincular desde tu punto de vista estos polos? ¿Cómo unirlos para un futuro seguir desarrollando lo que Apple hoy te ha demostrado en este Congreso? Y creo que lo principal es ver la propia realidad de los estudiantes. O sea, nosotros desde la práctica siempre intentamos preguntarles a ellos con qué aplicación se sienten más cómodos o algún programa o algo que quizás nosotros no conozcamos que ellos sí usen y que el aprendizaje sea recíproco, tanto para ellos como para nosotros. Pero creo que lo fundamental es eso, entender su contexto y ver sus propias realidades para fomentar más el aprendizaje y enseñar desde otros puntos de vista o perspectivas que quizás desde lo tradicional no se hacía. Pero como siempre avanzando a más, siempre viendo qué es lo que viene sin dejar los conocimientos y todo lo que se tiene que hacer detrás, como por ejemplo el análisis del texto, pero siempre apuntando a nuevas formas de educar. Experiencias, expectativas, anécdotas, mucha historia, estudio, trabajo, dedicación y sacrificio justo para hacer prevalecer sobre todas las cosas el sentimiento y la pasión por la literatura. Esto se celebró acá en Salto, un congreso donde la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay recorrieron cada uno de los puntos con sus letras para detallar el cariño y el amor hacia la palabra. Estas son algunas de las evidencias de nuestro congreso en Salto. En primer lugar, celebrar los 30 años de APLU, que nos sostiene intelectualmente, nos acompaña y nos apoya a todos los profesores de literatura del país. Y en segundo lugar, lo que significa la instancia de encuentro con pares, que siempre fomenta ese semillero de riqueza, de ideas nuevas, de reencuentros fraternos. La verdad que ha sido muy entrañable el congreso. Le tocó una parte muy importante dentro del congreso y fue un debate de algo que suscitó muchos comentarios y de muy buenas apariencias en cuanto al trabajo que se viene haciendo un documental que se va a presentar en el mes de diciembre. Exactamente. Bueno, ¿qué le pareció las perspectivas de trabajo del antes y el después? Bueno, no puedo ser muy objetivo al respecto porque había personas muy queridas por mí en ese documental que, dicho sea de paso, felicito en tu persona a los hacedores, personas que fueron mis formadores, queridas colegas, amigas. Entonces, ese documental sintetiza cuáles son nuestras raíces de formación para los que somos egresados del IPA y que ejercemos nuestra didáctica en los centros regionales de profesores, porque aquella antinomia ya no existe, porque la formación docente en este país tiene que privar por sobre cualquier otro interés y porque enseñar a ser profesor de literatura tiene una historia y la historia estuvo representada por esos fundadores que hablaron en la documental. Desde otro lugar, Daniel Quijano, querido amigo y compañero, decía bueno, pero acá estamos los que trabajamos en el interior, porque el interior también existe y tiene gente, me corro, por supuesto, muy capaz, trabajando, gente que incluso no estuvo presente en el Congreso, queridísimos colegas que han puesto su vida para enseñar en el interior del país a formar futuros profesores de literatura. Mi trabajo en el CERP desde el año 2005 no hubiera sido el mismo sin mi compañera, mi amiga del alma, la profesora Raquel Nospaumer, con la cual hacemos un equipo de trabajo con una consecuencia, ¿verdad?, que es sacar profesionales reflexivos, críticos, éticamente comprometidos con la educación. Entonces, el interior también existe, tiene sus raíces allá, en aquellos veteranos que hablaron y veteranas preciosas que hablaron, pero hoy estamos llevando la antorcha, como decía Payares. Tenía un poco más cerca APLU, ¿no? Como estudiante veía a APLU allá lejano, el presidente de APLU, Álvaro Rebelo, una figura que capaz no estaba tan cerca nuestra y que ellos hayan tenido reuniones con nosotros, que hayan venido a invitar a los estudiantes del CERP, vinieron a una oportunidad para darles una charla, a ver qué es APLU, qué es la revista SIC por otro lado, cómo va a ser el tema del Congreso, animarlos a participar. Creo que eso fue una de las cosas más importantes, porque varios estudiantes dijeron, bueno, podemos formar parte, y si hay compañeros trabajando, creo que eso fue algo también que influenció. Nosotros entonces podemos también estar ahí y ser parte de eso. Creo que fue uno de los puntos esenciales. Yo me sentí más cerca de lo que sería esa asociación de profesores, que la veía como algo lejano, como dije hoy. Entonces, me apareció una de las cosas que estaría para destacar. Evelyn, eres una de las más cercanas a los jóvenes, a los que están estudiando, porque, bueno, te ven como referente. ¿Qué se habla entre estos jóvenes? ¿Qué se dice sobre el impacto del Congreso en los 30 años de APLU? ¿Qué se dice sobre todos los debates que se han suscitado en el acto del encuentro? ¿Qué es lo que hay entre todos? Bueno, primero quiero destacar que también tengo compañeros de generación, que fueron ponentes, que para mí también es algo que dije, mirá, me siento orgullosa. Agustín Arias, Luis Olivera, estuvieron en una mesa. Creo que ellos también son parte de referentes. Agustín aún sigue estudiando, porque inició otra profesorado, si ella culminó literatura, entonces era algo para mencionar. Esas charlas que van quedando en cuanto a recursos, es algo que se utiliza mucho. Hubo varias ponencias que fueron bien llevadas a la práctica, de mostrar, bueno, podemos hacer tal cosa con el texto, tuve tal experiencia. Claramente que todo lo que es la teoría es algo enriquecedor, pero los que más se habla entre estudiantes fueron aquellas ponencias que llevaron actividades y proyectos que realizaron los docentes con los estudiantes. Entonces, para que, bueno, mirá qué buena actividad, cómo funcionó en un sexto, en un cuarto, en un quinto, podríamos aplicarla nosotros luego. Entonces, eso es lo que ha quedado en el momento, lo que hemos ido charlando, fue principalmente esas actividades que estuvieron. Bueno, en definitiva, totalmente supero mi expectativa. Fueron muchas reflexiones, incluso formas de abordar, que en el aula conversando a veces con los profesores, incluso con nuestros propios compañeros y amigos, incluso no nos podemos llegar a dar cuenta. Y esto nos permitió ampliar nuestros horizontes pedagógicos. Por ejemplo, la forma de cómo abordar los clásicos en segundo año de bachillerato, o incluso cómo abordar autores que no están fuera del canon, fuera de lo establecido en los programas de literatura. Es algo totalmente confortable y, como digo, en definitiva, fue algo que amplió nuestros horizontes pedagógicos. Dentro de todas las experiencias que estuviste viviendo en el Congreso, las mesas de trabajo, las conferencias, los diálogos, ¿qué es lo que te llevas para tus saberes, para tu práctica? ¿Qué es lo que más te marcó? Lo que más marcó fue el entusiasmo de los profesores. Ese entusiasmo por la literatura y ese entusiasmo que desde la didáctica se nos marca que nosotros tenemos que contagiar a los estudiantes, principalmente. Porque se nos incentiva a que los estudiantes lea y ese entusiasmo lo tenemos que contagiar nosotros. Y en este Congreso se vio lo maravilloso que fueron algunos docentes con ese entusiasmo por los autores, por los clásicos, leyendo incluso en idioma, en la lengua original de los autores. Fue algo espectacular en todos los sentidos. Además de las reflexiones que hacía eran maravillosas. Así como, bueno, diferentes propuestas de evaluación que es perfectamente aplicable también. Seguramente vas a estar en el próximo Congreso de la Asociación. Sí, espero. Si tengo la oportunidad, obviamente quisiera estar de nuevo. Porque fue una experiencia inigualable. Y ya vas, ya tienes que ir perfilando una presentación, una investigación para que se dé esa comparación con el antes y el después. Un poco ambicioso, pero sí, también está en mis posibilidades también realizarla. Este evento significó mucho para nosotros. En primer lugar porque es el primer Congreso presencial después de la pandemia. Y con el presidente hablábamos justamente de la necesidad que tenía el colectivo de reencontrarse, de retomar vínculos que habían sido prácticamente borrados por el aislamiento en el que estuvimos. Y por otro lado, queríamos festejar los 30 años de APLU. Y hacer una visión retrospectiva de todo lo que ha logrado APLU en estos 30 años. Y también todos los proyectos, todo nuestro futuro, que bueno, es prometedor. Felizmente tenemos jóvenes docentes. Jóvenes docentes y sobre todo profesores veteranos con mucha experiencia. Entonces acá hubo una simbiosis, un diálogo entre unas generaciones y otras. Y eso es lo más enriquecedor. Dentro de dos años, lo volveremos a encontrar seguramente. Y bueno, por ley, como que casi siempre corresponde, sería en Montevideo. Sería en Montevideo, sí. Bueno, ¿usted cree que serían esos retos a partir de ahora, cuando ya APLU tiene 30 años de raíces? Y bueno, dos años después sería un esplendor para celebrar. Bueno, sí. Nosotros tenemos muchos desafíos. En primer lugar, seguir peleando por la especificidad de la didáctica de la literatura. Eso, en primer lugar. Seguir produciendo. APLU se ha convertido en productora, podríamos decir, o editora de nuestros materiales para que no se pierdan, ¿no? Entonces se han hecho publicaciones en papel, muchísimas, y ahora se están haciendo de manera de e-book, ¿no es cierto? Y por supuesto, mantener la revista SIC, que es una revista de vanguardia en lo que se refiere a la crítica literaria. O sea que tenemos muchos proyectos. Significa muchísimo para mí, primero porque, bueno, yo estoy afiliada a APLU hace 30 años, justamente. No soy miembro fundadora, pero casi. Y, bueno, increíblemente, quien fue la primera presidenta de APLU, nuestra inspectora, Mercedes Ramírez. Vuelta de la vida, porque Uruguay es mi chico. Actualmente es mi suegra. Entonces me toca por muchos lados. Y, bueno, unos años después me tocó ser miembro de la comisión directiva y presidenta. Organicé dos congresos también en el interior. Y, bueno, estos encuentros son alimento para el alma. Un antes y un después. Desde aquel entonces, cuando se forjaba o se forjó, y después, en estos 30 años, con la experiencia de Salto. Sí, un antes y un después. Un antes y un después. Qué linda pregunta. Que nuestra disciplina está en permanente transformación. Que estos eventos son fundamentales para pensarnos y repensarnos en nuestras prácticas. Seguir haciendo lo que venimos a hacernos bien. Haciendo bien. Empezar a hacer lo que todavía no nos arriesgamos. Y repensar lo que, de pronto, no está del todo correcto. Pero, sí, sí. Los congresos suelen ser un convivio. Aunque den muchísimo trabajo. La fiesta del encuentro entre personas y entre colegas. Este es como una inyección de que, bueno, reinventamos y resistimos. Y esto es todo lo que teníamos por hoy. Una propuesta para que usted pueda relacionar los aspectos de la historia, de lo que fueron los inicios de APLU. Lo que hoy se fortalece como raíz fundamental de esta asociación. Y, por supuesto, el querer volver a encontrarnos ustedes y nosotros para darle todos los detalles de lo que es noticia en la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!